Oh Padre amado, oh Señor Jesús te necesitamos cada día Espíritu Santo Oh Padre abre las ventanas de los cielos y derrama de tu bendición Abre las puertas de los cielos y derrama de la lluvia de tu Espíritu Santo Porque te necesitamos Señor queremos sentir esos ríos de agua viva en nuestro ser Oh Señor queremos adorarte, exaltarte en Espíritu y en verdad con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón Señor Oh Espíritu Santo haz llover en esta noche en tu presencia Oh en tu presencia Padre haz llover, muévete en medio nuestro Señor Oh Dios mío queremos sentir esos ríos de agua viva que fluyan desde nuestro interior Padre queremos sentir tu gloria en esta noche que descienda la nube de Jehová en nosotros Oh Padre queremos exaltar al gran yo soy, al que vive por los siglos de los siglos Al Altísimo y oh Padre los ejércitos Porque solo tú eres digno Padre de recibir la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Señor Abre las puertas del cielo A su vez A su vez Abre las puertas del cielo Díganlo una vez más Abre las puertas Abre las puertas del cielo A su vez 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 Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover 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 Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover Señor Jesús Derrama lluvia en este lugar Y con tu río Señor Jesús Abunda mi corazón A llover Señor Jesús Derrama lluvia en este lugar Y con tu río Señor Jesús Abunda mi corazón A llover Señor Jesús Derrama lluvia en este lugar Y con tu río Señor Jesús Abunda mi corazón Abra las puertas del cielo A llover A llover A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover A llover A llover Abre las puertas del cielo Hazlo ver Hazlo ver Hazlo ver Abre las puertas del cielo Hazlo ver Hazlo ver Abre las puertas del cielo Hazlo ver Hazlo ver Abre las puertas del cielo Hazlo ver Hazlo ver Hazlo ver Hazlo ver Hazlo ver Con tu gloria Abre las puertas del cielo Hazlo ver Abre las puertas del cielo Hazlo ver Hazlo ver Hazlo ver Hazlo ver Hazlo ver